Cada principio de año siempre tengo la costumbre de compartir un mensaje que sea de motivación, de desafío y que nos lleve a nosotros a concentrarnos a lo que nos espera, ya sea porque nosotros podamos dilumbrarlo, porque podamos planificarlo o simplemente por fe. Comenzamos la semana pasada, que fue el primer domingo de este año 2021, con un tema que yo he titulado No te quedes en el desierto. Y precisamente comienzo hoy porque en este pasaje que nosotros comenzamos a ver, veíamos la semana pasada seis evidencias de la fidelidad de Dios, de cómo Dios ha sido fiel con su pueblo durante el Antiguo Testamento, con la Iglesia y a través de la historia. Y hoy vamos a estar viendo tres advertencias para no olvidar. Y hoy vamos a estar hablando de la tendencia que tenemos nosotros de olvidar no solamente cosas importantes, tenemos la tendencia que tenemos la tendencia natural de olvidar las cosas buenas. Y comienzo con una historia que me impactó y que probablemente la he compartido con ustedes en otras ocasiones, pero creo que ilustra bien las dinámicas que se dan entre nosotros como creyentes. Y es la historia de Clyde Wearing, un reconocido director de orquesta británico. En estos momentos, él tiene 82 años. Él tuvo una lesión cerebral y padece de amnesia, pero su amnesia, que es la incapacidad de recordar de recordar los hechos del pasado. Y hay distintas clases de amnesia. Muchas personas que sufren de amnesia no recuerdan los eventos antes de que le ocurriera la lesión. Pero en el caso de él, solamente tiene siete segundos de retención. Es decir, él tiene una experiencia y durante los próximos siete segundos, él la recuerda. Después de esos siete segundos, tiene que comenzar de nuevo. Es una condición agonitante. Es una condición agonitante. Él solamente puede recordar dos cosas. Su habilidad para tocar el piano y a su esposa. Eso es algo sorprendente y yo lo veo como el poder del amor. Y yo he podido acompañar a personas en su lecho de muerte y verlo degenerar físicamente. Y ya, aunque no hablan, si son cristianos, si tú oras con esa persona, normalmente dicen al final de la oración, ¡Amén! El poder del amor a Dios. Y todo el que ha estado acompañando a personas que están en enfermedades, dice Dios te bendiga, dicen amén. Mi papá, cuando ya estaba en sus últimos momentos, todavía decía amén. Entonces, me imagino lo terrible que debe ser un drama como es. Pero, yo creo que hay una amnesia peor que esa. Y yo he titulado a esa amnesia A-E-V. A-E-V. Amnesia espiritual voluntaria. Que la produce nuestra dureza de corazón para no recordar lo bueno que Dios ha sido, ni recordar los instrumentos que Dios ha usado para bendecirnos. Esa es una amnesia, aunque parezca una paradoja, consciente. Porque es una enfermedad espiritual, donde la dureza del alma hace que el individuo no sea agradecido con Dios ni con el prójimo. Hay muchas personas que le es más fácil decir gracias Dios que decirle gracias al otro. O que hay algún tipo de tensión, porque así somos los seres humanos, con relaciones complejas y difíciles por tramos. Y personas que nos han hecho bien durante toda una vida, porque tenemos situaciones de hostilidades con ellos, nos olvidamos de todo lo bueno que fueron. Y a las personas no se les juzga por una acción, sino por su trayectoria. Lo cierto es que la A-E-V, amnesia espiritual voluntaria, es un mal que tenemos que combatir todos los seres humanos y más nosotros, los cristianos. Dice Deuteronomio 32.18 Depreciaste la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. En ese sentido, la humanidad completa tiene la tendencia de olvidarse de Dios. Porque Dios es el Padre como creador de todos nosotros. Isaías 17.10 Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Y Oseas 4.6 dice Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios también, yo me olvidaré de tus hijos. El olvido que yo puedo tener de la bondad de Dios, probablemente las terribles consecuencias no vengan sobre mí, sino los que vienen después de mí. Por eso, mis hermanos, es de vital importancia nosotros entender y comprender a cabalidad, a profundidad, estas tres advertencias que Dios le da al pueblo hebreo que está a punto de entrar a la tierra de Canaán. Nosotros estamos en un año nuevo. En cierto modo, nada ha cambiado. Todo sigue igual. Después que llegó el año nuevo, yo me miro en el espejo y digo, ah, pero sigo igual. El mismo rostro que por año he tenido. Los mismos problemas, las mismas condiciones de salud, la misma situación económica, todo sigue igual. Nada ha cambiado. Salimos a la calle y nos encontramos con las mismas situaciones de siempre. Ahora, cuando hablamos de las expectativas que genera un nuevo año, entonces, ¿de qué estamos hablando? De un cambio de actitud. Y un nuevo año es una referencia formidable para yo monitorear el cambio de actitud. De hecho, cuando la actitud cambia, es posible que otras áreas de nuestras vidas también cambien. Es posible que mi actitud sobre el manejo de mis finanzas personales haga que mi economía particular cambie. Es posible que mi actitud hacia atender mi salud haga que mis condiciones de vida cambien. Quiere decir que la actitud que yo dispense hacia todo lo que me rodea, hacia mí, hacia Dios, va a hacer seguro que las condiciones de mi vida cambien. Una buena actitud va a traer repercusiones positivas. Una mala actitud va a desencadenar en situaciones negativas y nocivas para cada uno de nosotros. Por eso estamos a principio de año. Normalmente se hacen resoluciones, promesas y disposiciones para uno cambiar y hacer que las situaciones y condiciones negativas y que nos dañaron del año pasado no necesariamente sean replicadas en este nuevo año. El pueblo hebreo se encuentra próximo a entrar a la tierra prometida. Ahora, esos que van a entrar a la tierra prometida, ¿fueron los que salieron de Egipto? No. Los que salieron de Egipto murieron en el desierto, aunque la promesa condicionada también se le dio a ellos. Y digo condicionadas para que entendamos que ellos iban a entrar si hacían lo que Dios les decía. En otras palabras, no entraron por Dios, no entraron por ellos mismos. Ese pueblo salió de Egipto y Dios prodigó las seis necesidades básicas del ser humano. Libertad, hogar, alimentación, educación, salud, vestimenta y educación. Todo se lo dio el Señor, todo se lo dio en el desierto, donde nada de estas cosas se producían. Dios proveyó y Dios se encarga de llevarnos por situaciones difíciles donde no tengamos ninguna esperanza para Él darnos lo que necesitamos para que no tengamos ninguna duda de que el proveedor es Él. Precisamente por eso es que nos lleva por el desierto. El Señor pudo tomar y tiene el poder, si Él hizo el universo, si Él hizo todo lo que nosotros conocemos, si Él creó la majestad y la grandiosidad de nuestro sistema solar, Él tenía el poder para tomar al pueblo hebreo, ni siquiera cruzarlo por el mal rojo, sino llevarlo directamente desde Egipto hasta la tierra prometida, flotando en el aire. Pero no lo hizo así. Él lo hizo de una manera que ellos pudieran vivir sus procesos. Porque entrar de Egipto directamente a la tierra prometida, sin estar preparado en su carácter, entonces de nada sirve. La libertad sin propósito, sin integridad, de nada sirve. Un país que lucha por su libertad y después de obtenerla no sabe cómo administrar esa libertad es un caos. Y la historia universal y cercana nos lo ha dicho. Libertad sin propósito es peor que la esclavitud. Para que sepa, porque cada quien se constituye en amo y señor de su vida y hace lo que mejor le corresponda. Ellos venían de una opresión, tenían que pasar por el desierto para afinar su vida, para entender que Dios, si lo libró de Egipto, también lo iba a librar del desierto y que Dios le iba a proveer. Y es como dice aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 8, para probar tu corazón. Las pruebas del desierto son el espacio y el tiempo que Dios dispone para organizar nuestras vidas, para que las cosas se pongan en su lugar, para que nosotros dependamos de él, para que nosotros aprendamos a moldear nuestro carácter conforme al consejo de Dios. El desierto no es malo. Y ya vimos episodios donde el desierto nos prepara y nos transforma. José estuvo en el desierto. Moisés estuvo en el desierto. Elías estuvo en el desierto. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en el desierto. Todos ellos, durante 40 días y 40 noches, preparándolos a cada uno de ellos en sus respectivas misiones, culminando con nuestro Señor Jesucristo, nos está modelando que el desierto es un campo de entrenamiento para afinar nuestras vidas como el Señor quiere. ¿Qué es lo más agradable? No, no es lo más agradable. ¿Qué es lo más cómodo? Tampoco. Pero, como es un campo de entrenamiento, es transitorio. Y nuestra prolongación en el desierto dependerá no de Dios, sino de nosotros, de cómo vamos aprendiendo las lecciones. El pueblo hebreo pudo haber pasado el desierto rápido, pero como no aprendió la lección, duraron 40 años. Y como no aprendieron ninguna, entonces ninguno de ellos entró. Por eso es la exhortación. No te quedes en el desierto. Quedarse en el desierto es aquella vida que nunca aprende las lecciones del Señor. Y pasan por este mundo sin haber degustado las promesas maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Miren lo que dice la Escritura. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y nuevas que tú no conoces. Si no estás viviendo en esas cosas grandes y nuevas es porque no estás clamando al Señor como Él quiere. Se conforman con que Dios le está dando lo básico. Libertad, educación, hogar, vestimenta y las demás cosas. En otras palabras, esto equivale a que se conforman con la salvación, que es mucho, pero nunca vivirán en la vida abundante, no en sentido económico, sino en sentido integral que Dios ha prometido. Este pueblo está ahora al este de la frontera de Canaán. Ya ellos saben que sus antepasados no pudieron entrar a pesar de todas las evidencias que Dios les dio de su poder, de su fidelidad. Toda esa generación murió. Solamente Caleb y Josué de esa generación pasada están al frente por ser hombres íntegros que sí aprendieron. ¿Cómo puede ser posible que de tantas personas solamente dos pudieran entrar? Lo grande es que a veces nos sentimos mal cuando vemos el respaldo de Dios a otra gente, a otros creyentes, y le va bien en su familia, y le va bien en sus negocios, y le va bien en su vida. Nos sentimos mal y nos preguntamos, ¿y por qué yo no? No, tú tienes que preguntarle a Dios de los cielos, ¿qué es el que orquesta eso? Porque Él es soberano. Pero también te debe preguntarte tú, o debo preguntarme yo, ¿qué yo no he hecho para que Dios no me respalde así? Lo cierto es que ellos se encuentran próximos a entrar. Moisés sabe cómo es ese pueblo, y le da este discurso de Deuteronomio capítulo 8. Ustedes van a entrar, pero deben saber quién fue que los trajo aquí. Deben saber cuáles son sus condiciones. Y esto es lo que Él les dice en estos versículos. Primero les da las seis evidencias de la fidelidad de Dios, y ahora les da tres advertencias a que ellos no olviden. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 14. Deuteronomio capítulo 8, del 11 al 14. Dice así la Escritura. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas casas y habitado en ella, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca, y te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El Señor le diga su palabra. Esos versículos 11 al 14 de Deuteronomio capítulo 8 forman parte de lo que yo llamo las advertencias que Dios da para no olvidar. El ser humano es simple y muy proclive a olvidar, a olvidar las bondades de Dios, a olvidar las bondades de los instrumentos que Dios usa para hacernos bien a nosotros. El pasaje también presenta estas advertencias en forma negativa, en oraciones negativas. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello. Y son tres, y yo las voy a compartir con ustedes. La primera es, no te olvides de guardar la palabra de Dios, versículo 11. La segunda, no te olvides de obedecer por las bendiciones, versículo del 12 al 14. Y número tres, no te olvides de lo que Dios te ha librado, versículo 15 al 17. Vamos a ver la primera de esta advertencia. No olvides de guardar la palabra de Dios, versículo 11. Y dice así, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Esta primera exhortación es una introducción de todas las que van a seguir. Es un principio general que toda persona que tiene temor de Dios va a honrar. ¿Usted quiere saber si usted tiene temor de Dios o no? Bueno, es simple. La evidencia principal es con cuánta frecuencia usted lee la Biblia y se somete a ella. Si usted no lee la Biblia, usted no tiene temor de Dios. Porque si hay algo que Dios dice en toda la Escritura, es que hay que leer la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia es la revelación especial de Dios. Cuando hablamos de revelación especial es que la Biblia revela el carácter de Dios, su propósito, lo que Él quiere, lo que Él rechaza. La naturaleza es la revelación general de Dios porque revela la evidencia de un Dios, es su huella, revela su majestad, pero solamente vamos a conocer a Dios de manera íntima cuando nosotros leemos su palabra, cuando nosotros nos sometemos a ella. Por eso el Señor le dice, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, de guardar tus mandamientos. Tenemos que leer la palabra de Dios. Ellos salen de la esclavitud. Ellos salen de la opresión, del yugo, del tirano, porque hicieron lo que Dios les dijo. Fue Dios que los dirigió a ellos, primero a salir de Egipto, luego cuando estaban por el desierto, ahora van a entrar a la tierra y Dios dice, guarden mi palabra para que ya estando en la tierra puedan obedecerme y puedan agradarme. Guardar la palabra de Dios es imprescindible para nosotros relacionarnos con Él. Van a entrar a una nueva etapa de su vida. Ellos están allí apostados. Todavía no han entrado a Jerusalén. Tienen que conquistar algunas ciudades. Pero eso es una promesa. Están allí. Van a entrar a una nueva etapa de su vida por la palabra de Dios. Van a disfrutar de las bondades de la tierra por la palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho se encuentra en su palabra. Lo que Él ha ordenado debe ser obedecido, pero se encuentra en su palabra. Por eso tenemos que hacer nuestro devocional. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios, someternos a lo que Dios ha establecido. Es un asunto de actitud. Yo creo que la palabra de Dios es importante. Yo creo que eso es lo que Dios ha dicho. Yo creo que esa es la brújula que yo necesito porque ella dice en el Salmo 119, 105 Lámpara esa a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo voy a tomar la palabra de Dios. Yo voy a leerla. Voy a meditarla. Es un asunto de primero. Es una actitud. El corazón está endurecido. Si somos indiferentes o displicentes con Dios, entonces la palabra del Señor no tiene ningún tipo de valor. Aunque digamos que seamos cristianos, aunque digamos que somos miembros de una iglesia que nos hemos bautizado y todo, la actitud es lo que revela lo que hay en el corazón. Por eso entramos a un nuevo año y muchas cosas siguen igual, pero la actitud hará que muchas de esas cosas cambien. Y la primera actitud es hacia la palabra de Dios. Este pensamiento que voy a leer a continuación lo vi en un Nuevo Testamento, de esos Nuevo Testamento azules, de bolsillo, de los Gedeones, ¿recuerdan? Que son gratuitos. Y yo un día, leyendo el Nuevo Testamento, me dio por leer más, hace muchos años, y me encontré con este escrito que es maravilloso. Y con el debido permiso, lo incluí en mi libro Hacia la Meta, y dice así acerca de la Biblia. La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores, y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometidos, sus historias son verdaderas, y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo, y practíquela para ser santo. Contiene luz para guiarle, alimento para sostenerlo, y consuelo para alentarlo. Es el mapa del viajero, el callado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado, y el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso, y las puertas del infierno son reveladas. Cristo es su gran tema, nuestro bien, su propósito, y la gloria de Dios, su finalidad. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón, y guiar los pies. Léala lentamente, frecuentemente, y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria, y un río de placer. Es dada a usted en vida, será abierta en el juicio, y recordada para siempre. Ella encierra la responsabilidad más alta, recompensará la labor más grande, y condenará a todos los que menosprecian su contenido sagrado. Cierro la cita. Todo esto es un buen resumen de la palabra de Dios, y un contundente argumento para nosotros, no olvidarnos de cambiarla. Lo primero, que se le dice a ese pueblo, que está próximo a entrar a la tierra prometida, no te olvides de guardar mi palabra. No te olvides ningún día de leer la palabra de Dios, de meditar en ella. Bienaventurado el varón, que no hubo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a tiempo, y su hoja no cae. Y todo, y todo, y todo, y todo lo que hace prosperará. Todo, 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 pero hay que guardar la palabra de Dios para eso. Nos gusta, y todo lo que hace prosperará, pero esa prosperidad está condicionada a guardar la palabra de Dios. Es lo primero que Dios le dice al pueblo. Van a entrar, pero tienen que guardar mi palabra. Van a entrar, pero tienen que obedecerme. Recuerden lo que le pasó a sus antepasados, teniendo todo a su favor, pudiendo hacer un viaje en corto plazo, aún en 40 años, no pudieron o no quisieron entender. 40 años, y aún así, no quisieron, no les importó. Segunda advertencia, versículos 12 al 14, no te olvides de la obediencia por las bendiciones obtenidas. Mis hermanos, y aquí hay tela por donde cortar. no te olvides no te olvides de la obediencia por las bendiciones obtenidas. La tendencia del ser humano es olvidar a Dios para sustituirlo con lo que Dios le ha dado. Le pedimos a Dios por los hijos y después los hijos ocupan el lugar de Dios. Le pedimos a Dios por un trabajo y resulta que ahora no tengo tiempo porque el trabajo que Dios me dio no me deja adorarle. Le pido a Dios que me dé prosperidad económica y resulta que los nuevos amigos y todas las cosas que la prosperidad trae, entonces no me deja servir a Dios. Miren lo que le dice el Señor a este pueblo. Hemos entrado a un nuevo año y tenemos planes planes que probablemente comenzaron en la primera semana del año porque es un cambio de actitud y es posible que esos planes prosperen pues entonces mira lo que Dios nos dice, mira lo que Dios nos dice. No seas que cuando hayas comido Deuteronomio 8, 12 y 14 y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y tu oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique entonces tu corazón se enorgullezca. No hay una persona más orgullosa que a una persona que le esté yendo bien. No es que al que no no es que al que le va mal no sea orgulloso lo que pasa que aunque sea orgulloso muchas veces lo disimula porque no tiene mucha cosa que exhibir tiene que cogerlo suave pero al que le está yendo bien si no está enfocado pierde el rumbo de hecho el desierto fue para prepararlo para que la prosperidad no le cambiara el corazón por eso tenía que ser a través del desierto ahora que sucedió ustedes saben el reto de la historia del pueblo hebreo todas estas advertencias le entraron por un oído y le salieron por otro y después que el desierto que vino la esclavitud con el imperio babilónico y después vino el imperio medopersa y después vino el imperio romano y Jerusalén fue destruida en el año 70 por las tropas de Tito Flavio y vivieron a ser nación en el 1948 tengamos cuidado Dios disciplina y el mismo Dios que da es el mismo Dios que quita y déjeme decirle yo tengo miedo a ese Dios Dios le está diciendo tú te vas a saciar tú vas a tener riqueza tus vacas se van a multiplicar todo te va a salir bien pero ese va a ser tu principal enemigo y eso es una seria advertencia miren lo que dice el libro de romanos capítulo 1 versículo 25 porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del creador que es bendito por los siglos la tendencia del ser humano es rendirle culto a lo que Dios da en vez de a Dios nos entretenemos con los espejitos y las golosinas y nos quitan el hambre de Dios que le decimos a nuestros hijos muchachos no te come ese dulce antes de la comida obviamente hay unas termitas por ahí que se comen los dulces y se comen la comida después pero a los niños normalmente el dulce le quita el apetito y nosotros le decimos no te coma esos dulces porque después no come pues los cristianos se están comiéndose los dulces y la comida que viene del cielo que tiene todos los nutrientes para hacernos fuertes la estamos desechando entreteniéndonos con esas golosinas el Señor le dice no seas que hayas comido y te hayas saciado y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de Egipto que dice el Salmo 103 muy conocido bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios el desierto es para aprender estas cosas es para aprender que Dios es el Dios de los cielos Dios de amor de misericordia de paciencia para que nosotros aprendamos y nos provee el desierto para moldear nuestro carácter este recordatorio de del Señor debe estar muy vigente en nuestras mentes la prosperidad económica podía transformar en tentación a Israel por eso que el Señor se lo está diciendo se podían olvidar de quien era el autor de esta prosperidad y concentrarse en la prosperidad para combatir la tentación del olvido Moisés apeló a sus memorias no te olvides de lo que Dios te ha dado no te olvides de lo que Dios ha hecho no te olvides de la misericordia del Señor no te olvides de hecho el que se nos recuerde constantemente eso puede molestar al ser humano oye tú si me repites las cosas nosotros los hijos tenemos la tendencia de molestarnos cuando los padres nos dicen siempre lo mismo a veces mi mamá así como ustedes la ven me sigue todavía mira muchachos recuérdate de esto digo si mami porque es la tendencia natural del padre el que ama recordarle el apóstol Pablo le dice a Timoteo que lo llama a su hijo en la fe pues si persiste tú pues en lo que has aprendido no te olvides no te olvides el que ama vive recordando y los que somos amados démosle gracia al Señor porque nos lo recuerdan o sea que mami me lo puede seguir diciendo no te olvides no te olvides porque es la tendencia natural de nosotros a olvidar bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no te olvides ahora que sucede que cuando nos lo recuerdan nos molestamos y podemos decir ay tú si me recuerdas lo mismo pero a Dios ni siquiera algunos le dicen eso porque ni siquiera lo leen pero el que lee la Biblia se va a dar cuenta que Dios va a estar recordando constantemente es como queriéndonos decir tú sufres de este mal por lo tanto cuídate de eso una persona que sufre de diabetes se cuida del azúcar dice no yo no puedo comer y hay personas que son muy disciplinadas en eso y hay otros que viven siempre cogiendo apretado y pagan las consecuencias entonces nosotros tenemos que recordar esto miren lo que dice más adelante en Deuteronomio 31 20 porque cuando yo los introduje en la tierra quemada leche y miel la cual juré a sus padres y ellos coman y se sacien y prosperen se volverán a otros dioses y los servirán y me despreciarán y quebrantarán mi pacto decía Arthur Pyn ni las bendiciones ni las calamidades hace que un corazón endurecido se vuelva a Dios mire y yo he visto episodios que son obvios y dramáticos de personas que le va muy bien bueno vamos a ver si ahora fulano y yo como pastor me le he acercado y dice mira fulano que bueno tu sabes que Dios si 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 yo me estaba bendiciendo y yo tengo estos planes y bueno arrancó el hombre que va seis meses más tarde una prueba terrible en el desierto fulano tu estas seguro si si pastor yo estoy seguro que eso tiene que ver con aquello mire si yo sé yo bueno arrancó el hombre no no arranca porque porque esto es lo que dice aquí el texto me despreciarán hermano cambiemos la actitud en el nombre de Jesús y veremos como todo cambia si eso cambia si decimos ahora mismo señor yo soy débil y abrimos nuestras puertas del alma de par en par y derramamos nuestros corazones delante del señor y venimos con una actitud de humildad ni de reclamos ni de acusaciones ni de apelaciones simplemente diciéndole al señor señor derramo mi corazón delante de ti te pido perdón ayúdame es sido necio es sido necia te pido que me ayude hay cosas que no entiendo tengo resentimiento tengo dolor tengo amargura pero quiero cambiar quiero que el 2021 con todos los malos pronósticos sea el mejor año de mi vida y si usted lo hace este será el mejor año de su vida pero tiene que derramar su alma delante del señor tiene que venir delante del señor con humildad la prosperidad es peligrosa el autor del libro de los proverbios dice en proverbios 30 versículos 7 y 9 dos cosas he pedido no me la niegues a Dios no me la niegues antes que muera aleja de mi la mentira y las palabras engañosas no me de pobreza ni riqueza dame a comer mi porción de pan no sea que me sacie y te niegue y diga ¿quién es el señor? claro porque tiene de todo ¿quién es Dios? o que sea menesteroso o tenga necesidad robe y profane o maldiga tu nombre en otras palabras no me de prosperidad si eso Dios conoce todo vas a hacer que yo te niegue o no me permita estar pasando por tantas vicisitudes que maldiga hay mucha gente que están pasando necesidad y dice ¿dónde está Dios? que el señor cumpla sus propósitos en nosotros es lo que nosotros debemos pedirle cuando hayas comido y te hayas saciado bendecirás al señor tu Dios por la buena tierra que él te ha dado ¿cuál es el propósito de la bendición? no es que olvidemos al señor y cambiemos la bendición o cambiemos a Dios por la bendición ese no es el propósito y es la tendencia natural de nosotros las bendiciones materiales tienen como propósito eso que dice el versículo 10 escuche bien cuando hayas comido y te hayas saciado bendecirás al señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado si todo es por gracia entonces todo es para la gloria de Dios que te ha dado un próximo señor